Buenas tardes a todos. Bueno, yo Pablo, como tenemos poco tiempo, prácticamente con esta foto que me ha proporcionado Antonio, yo creo que casi puedo empezar y acabar, porque yo creo que muestra un poco el espíritu de lo que tiene que ser una Smart City. Utiliza solo lo que necesites. Gracias. Pero bueno, quería empezar diciendo que para la gestión del agua no se tiene que ser solamente bueno, yo creo que se tiene que ser brillante para la gestión del agua. Y por varios motivos. En primer lugar, yo creo que es porque el agua es un bien escaso. El mundo se encuentra distribuido en torno a un 97% en océanos, algo más de un 2% se encuentra congelada y menos de un 1% es un agua que se encuentra en ríos, lagos, aguas subterráneas. Porque es un bien que se distribuye de forma completamente irregular, tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo porque quizás estos periodos húmedos y cálidos, de hecho en la actualidad estamos viviendo un periodo de sequía bastante largo en el sureste de España, pues cada vez impactan más, fundamentalmente por el cambio climático que cada vez lo tenemos más encima. Y también se reparte de forma irregular en el espacio geográficamente, no es la gran culpable, pero también suma a que todavía en torno a 750 millones de personas en el mundo carezcan o no tengan acceso a un agua potable. Y también, lo que es casi peor, más de 2.500 millones de personas en el mundo todavía no tienen posibilidad de conectarse a una red de saneamiento. Esto aproximadamente es un 37% de la población mundial. También comentar que en los últimos 70 años la población mundial se ha triplicado, mientras que el consumo de agua en el mismo tiempo se ha multiplicado por 6. Y también se tiene que ser brillante en la gestión del agua porque tenemos un gran desafío de futuro. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente para el año 2050, uno de cada cuatro habitantes del mundo vivirá en un país con carestía de agua o con un déficit crónico de agua. Y quizás también lo que es peor es que aproximadamente el 70% de la población vivirá en las ciudades, en ciudades en grandes urbes. Bueno, todo buenas noticias hasta el momento. Por todo esto, por todo lo que he comentado y también porque yo creo que las grandes ciudades, sobre todo en los países desarrollados y también en países donde más directamente ha impactado la crisis, han llegado a la convicción de que el actual modelo de crecimiento, tanto económico como de funcionamiento, es un modelo completamente insostenible. Por este motivo, se tiene que realizar una hoja de ruta para cubrir todos estos problemas de futuro, una hoja de ruta donde la sostenibilidad, tanto económica como medioambiental, fundamentalmente, tenga una visión a largo plazo. Una hoja de ruta que pueda ser flexible en función de las oportunidades, de las experiencias, de la tecnología que pueda haber en cada momento. La sustabilidad es como pieza clave y también impulsora de un engranaje, donde hay otras piezas que son fundamentales, también muy importantes, como la relación con los stakeholders, todas sus aportaciones, el uso de la tecnología, toda la tecnología disponible, y sobre todo fundamental que esta tecnología esté apoyada por una clara política de inversión de I+, D+, I. La búsqueda de la eficiencia continuamente para ahorrar costes, para mejora de procesos, y todo este engranaje tiene que ir produciendo, tiene que ir facilitando herramientas para los ciudadanos, para hacer una vida más fácil. Lo que son Smart Services. Es aquí donde empresas como la que yo represento, Hidraqua tiene que mostrar y muestra una máxima responsabilidad y un máximo compromiso. Hidraqua pertenece a la Grupa Aqbar, tiene una antigüedad ya de más de 140 años, y el porfolio que tiene es un porfolio importante ya. Tiene productos, servicios en todos los puntos del ciclo integral del agua, en aducción del agua, con utilización de turbomáquinas para reducir consumos energéticos, con sistemas de telemando, telecontrol, que automatizan toda la red y permiten mantener presiones puntuales en todos los puntos del abastecimiento para garantizar una presión adecuada a todos los ciudadanos. Controles austidos a través de estos telemandos de lo que son las fugas. De hecho, ya hay algunos municipios que se aproximan a rendimientos de red de en torno al 90%, es un rendimiento yo creo bastante considerable. Eficientar grupos, máquinas, reducción de consumos energéticos, también gestiones inteligentes de lo que es el activo, de todo lo que son las infraestructuras, a través de aplicaciones como Metresa, Metraigua, que te dicen exactamente y de forma inteligente donde tienes que invertir para realizar una reparación, reponer una tubería y sobre todo para mantener una red en perfecto estado de funcionamiento. Puesta en disposición de nuestros trabajadores de tecnología, contables, etcétera, para que en red puedan trabajar de forma inmediata ante una rotura con una afección mínima hacia los ciudadanos. Sistemas de reutilización de agua, se está invirtiendo mucho y se está metiendo mucha tecnología en reutilización de aguas. Hay municipios que ya estamos gestionando que reutilizan prácticamente el 100% del agua que depuran. Y bueno, yo creo que son muchos los productos, los smart services que podía estar comentando. Pero bueno, entraré en detalle en alguno, como es el caso de la telelectura que facilita a todos los ciudadanos el tener una lectura casi puntual de todos los consumos de agua que tienen. Les permite también configurarse alertas para ver si tienen sobreconsumos, si tienen pérdidas. Les permite también reducir lo que son los errores en lectura. Permite también eliminar las estimaciones de lectura. Esto es un beneficio, yo creo, importante de cada ciudadano. Y sobre todo también de cara a los grandes consumidores, pues les permite hacer un uso más sostenible de los consumos de agua. Otro producto, otro servicio que está teniendo una aceptación bastante buena es la valla virtual. La valla virtual es simplemente con un posicionamiento GPS de la persona en un lugar donde se está ejecutando una obra. La persona puede acceder directamente a toda la información relativa a esta obra. Presupuesto, duración, calles a las que le está afectando, cualquier incidencia que pueda haber. Y todo esto lo puede ir adquiriendo tanto al inicio de la obra, durante la obra, etc. Yo creo que es un producto que está muy bien. Otro Smart Service que yo creo que muestra también bastante la esencia de lo que debería de ser la ciudad de futuro, con plena información hacia el ciudadano, es a través de estas pantallas, como podéis ver en la slide, o a través de una aplicación que hemos desarrollado, una app para smartphone, se puede obtener no solamente información referente a la calidad de agua de baño, sino incluso si hubiera un vertido puntual en alguna zona de la playa, como además están modelizadas todas las corrientes marinas, pues en un momento determinado se puede incluso hasta cerrar la playa, informar al ciudadano de que hay un vertido puntual. Además también se puede ver a través de esta aplicación cualquier otra información de interés, desde cómo está la playa de poblada para decidir si voy o no voy, información como puestos de salvamento, la bandera, yo creo que es un tanto el Ibeach como el Coguama, que es el nombre que le damos, es un producto que está teniendo unos resultados excelentes. Yo por ajustarme al tiempo que tengo, sí que quería comentar, antes creo que era el teniente alcalde de Logroño, he hecho un comentario referente a la competición, yo realmente creo que no es una competición, no deberíamos de estar en una competición, los Smart Cities, en las Smart Cities, deberíamos de estar en un ámbito de colaboración, colaboración, colaboración entre ciudades, entre empresas, entre stakeholders, entre administración, ciudades, países, porque lo que se busca es conseguir que esta hoja de ruta vaya lo más rápida posible, conseguir entre todos que el objetivo que tenemos de cara a un futuro sea lo más Smart, valga la redundancia, posible. Tenemos que contarnos nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos. Tenemos que poner encima de la mesa cualquier tecnología que tengamos para conseguir este objetivo que tenemos todos en las Smart Cities. Un ejemplo que he traído es, nosotros hemos sido capaces de liderar un consorcio de 11 miembros de 5 países diferentes, de España, Italia, Austria, Inglaterra y Francia. 11 miembros, alguno de ellos bastante importante, como es la UOT, que es el regulador de Inglaterra y Gales, para decirle a Europa, en este caso, cómo entendemos que tienen que ser las ciudades inteligentes de futuro en el campo del agua y también en este caso en el campo de residuos e intentar también poder acceder a estos fondos el programa con el Horizonte 2020. Pues bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido vuestro interés. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Larrosa. Primero, agradecerles su atención y la oportunidad de estar ahí en este Congreso. Pedir perdón por no utilizar el formato del Congreso, problemas de directo, no he podido sincronizar el ordenador a tiempo. Y bueno, desde la empresa Philips voy a introducirles, voy a explicarles la visión que tiene Philips como compañía orientada hacia la innovación sobre el ámbito del alumbrado, del alumbrado público fundamentalmente, donde vemos grandes oportunidades para las ciudades como Elche. Bueno, Philips es una empresa orientada a la innovación y que tiene recientemente, en los últimos años, una fuerte componente industrial en España gracias a la adquisición de un grupo industrial relacionado con el alumbrado público, que es el Grupo Indal, y que realmente nos ha permitido llegar a España no solo como empresa comercializadora, sino también como parte del tejido industrial que puede estimular una nueva economía, una economía orientada hacia la innovación y hacia la mejora del empleo. En el enfoque de Philips hacia lo que es una ciudad y hacia el alumbrado en concreto, vemos la necesidad de adaptarnos a un entorno que empieza a cambiar, que está cambiando, que ya ha cambiado en muchos sitios, y donde las tecnologías están fomentando un nuevo concepto de alumbrado mucho más cercano al ciudadano. En ese enfoque hay tres parámetros fundamentales, la sostenibilidad, la habitabilidad y la conectividad. Cuando hablamos de sostenibilidad, pues entendemos siempre el ahorro energético, fundamentalmente. Tengamos en cuenta que el 75% del consumo energético del mundo está en las ciudades, de ese 75%, el 20% se debe a la iluminación y en el caso del alumbrado público es el 15%. Puede no parecer mucho, estamos hablando aproximadamente de un 2% del consumo energético mundial. Esto representa varios cientos de plantas nucleares. Entonces, realmente la escala de un alumbrado público que parece que un 2% de la energía mundial no es nada, estamos hablando a lo mejor de 100 plantas nucleares que se podrían suprimir si realmente llegáramos a estos ahorros que son posibles, estos ahorros de un 85% en alumbrado público. Entonces, la escala realmente es enorme. El alumbrado público, en cuanto a sostenibilidad, tiene muchas variantes. Una es el ahorro energético, otra es el impacto medioambiental. Este es un proyecto en la isla de La Palma donde además de ahorrar energía quieren preservar la calidad del cielo nocturno para la observación de las estrellas. Entonces, esto es posible, como ven, a partir de una hora la luz se convierte en una luz monocromática que no interfiere la observación de las estrellas donde hay un fuerte componente de observatorios astrofísicos que necesitan esta calidad del cielo. Desde luego, como decía, el ahorro energético es lo más notorio. Ahí estamos viendo un proyecto que se hizo en el año 2010 en Rivas donde a través de detección de imagen si había o no había personas en esa plaza realmente la luz se regulaba y disminuía. Ese mismo proyecto se llevó a Barcelona y ahora recientemente nos ha abierto en Barcelona una oportunidad que estamos participando en la solicitud de un proyecto del Horizonte 2020 para realmente aplicar junto a la ciudad de Barcelona y otras empresas un nuevo concepto de alumbrado adaptado al ciudadano y a sus necesidades. Santander, una ciudad realmente muy notoria en el mundo del alumbrado y en el mundo de las Smart Cities, pues también está implantando este proyecto de detección de movimiento, en este caso, a través de dispositivos de cámaras donde si no hay ciudadanos en la calle pues realmente no necesitamos la luz que tenemos que tener. Y el impacto que podemos ver en la ciudad de Los Ángeles cuando se transforma una ciudad hacia las tecnologías, hacia la tecnología LED y hacia la tecnología de direccionamiento de la luz, cómo podemos ver cómo la imagen de la ciudad, la observación del cielo, las ciudades vuelven a recuperar una imagen y sobre todo una sensación que permite y que mejora la vida de las personas. Cuando hablamos de habitabilidad tenemos que referirnos al impacto que la luz tiene en la ciudad, en los ciudadanos, en sus hábitos y en la manera de entender la ciudad. La luz forma parte de la identidad de la ciudad y en ese aspecto tenemos que tener y tenemos que considerarla con mucho cuidado y con mucha atención porque si solo nos centramos en la eficiencia energética podemos distorsionar la imagen de la ciudad y podemos dañar aspectos como la identidad o el potencial turístico que puede tener la ciudad. El ciudadano necesita la luz para muchas cosas, para seguridad sobre todo, pero también para relajarse, para disfrutar de la ciudad, para disfrutar los espacios que la ciudad tiene y aquí hay un ejemplo que es en el caso de Valladolid que luego veremos en uno de los talleres donde se desarrolló un proyecto de creación de un espacio, una ruta que permitía a los ciudadanos y sobre todo a los visitantes recorrer los monumentos de la ciudad por la noche y realmente disfrutar de ellos y con un sentido que a la ciudad le ha traído un incremento de las pernoctas de un 20%. Ahora los visitantes de Valladolid ya no van solamente a ver Valladolid y volverse a Madrid sino que se quedan a dormir a disfrutar de una ruta gastronómica, una ruta de tapas, una ruta de monumentos y un pasito más ya relacionado con la innovación es un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Valladolid y una de las empresas de su incubador de empresas que se llama Tools que desarrolló una aplicación móvil que permitía una guía virtual de estos monumentos por la noche pero además la posibilidad de encender y apagar esos monumentos bueno, encenderlos realmente apagarlos no hace falta sino encenderlos cuando digamos a voluntad del ciudadano o a voluntad del visitante porque el alumbrado no está siempre encendido este tipo de alumbrado más arquitectural más monumental a determinadas horas de la noche se apaga entonces al ciudadano que quiera verlo a una hora determinada pagando puede ver ese alumbrado encendido desde una aplicación móvil y es una manera de ingresar recursos para la ciudad y una manera de fomentar empresas de innovación local la conectividad es como decía quizás la gran digamos el gran cambio en el mundo del alumbrado la tecnología LED es una tecnología digital que ha traído pues un salto muy cualitativo en la eficiencia energética pero quizás el salto que está por llegar y que está llegando ahora mismo es el hecho de que estamos colocando tecnología digital en las farolas en los puntos de luz y ahora esa tecnología es muy fácilmente gestionable mediante dispositivos de comunicación entonces estamos hablando del internet de las cosas todos los dispositivos que están conectados a una ciudad estamos hablando de la nube de que todos los dispositivos se relacionan a través de software que está en la nube y por lo tanto en el momento que colocamos esa tecnología al alumbrado podemos crear una plataforma que puede gestionar ese alumbrado ese alumbrado público y de una manera pues totalmente en línea con lo que las ciudades demandan una plataforma que sea interoperable con otras plataformas de otras ciudades o de otros servicios que puede tener la ciudad como otros verticales el tráfico etcétera que sea abierta estamos trabajando en varios en varios sistemas el que creemos que tiene más futuro es la red de telefonía móvil es la red más abierta y la más y que tiene mejores digamos capacidades para manejar ese tipo de información y luego además es algo que es personalizable cada ciudad tiene sus necesidades y cada ciudad tiene sus usuarios el ciudadano los operadores del alumbrado los políticos todo el mundo de alguna manera puede tener su perfil de acceso y gestionar e interaccionar con el alumbrado esto da muchas ventajas evidentemente personas operadores y políticos de cara a sentir que el servicio sobre todo para los ciudadanos es un servicio propio un servicio que está a su necesidad a su medida transparente sabemos lo que estamos gastando podemos decidir incluso gestionarlo digamos restringirlo si nuestra necesidad de ahorro económico nos lo demanda y sobre todo para los operadores también tienen una digamos una eficiencia en este servicio que le prestan las ciudades y para los responsables municipales pues esa transparencia que demanda muchas ciudades el poder dar un botón y saber lo que está pasando en tu alumbrado el poder realmente saber lo que estás gestionando y qué estado se encuentra estos dispositivos de comunicación tienen su origen en el alumbrado interior no es algo nuevo las oficinas están dotadas en la mayoría de los casos de estos dispositivos y aquí es un ejemplo en este caso una oficina de Philips en Madrid donde la tecnología LED y la tecnología digamos de comunicación permiten ahorros y mejoras del alumbrado de unas oficinas en el caso de las ciudades voy a presentar tres ejemplos uno porque es muy emblemático son las ciudades pioneras en el mundo de las smart cities que es Rivas y aquí realmente ellos han aplicado la tecnología LED para conseguir el ahorro el ahorro energético que estamos viendo un ahorro económico de un 56% y un ahorro energético de un 65% todo esto nace de una estrategia no es casual Rivas realizó un plan director un plan estratégico orientado hacia el alumbrado y gracias a ese plan director a través de un concurso de empresas de servicios energéticos se desarrolló el proyecto y realmente ese proyecto ha permitido que se lleguen estos ahorros el responsable de Rivas que es Carlos Ventura que es una persona muy reconocida en el mundo de las smart cities pues realmente fue el precursor de esta innovación esta mejora del alumbrado y ahí viene un poco pues el antes y el después como la ciudad ha ido transformándose de la tecnología la capacidad que se tiene en las calles de ver mejor y es un poco el objetivo otra ciudad que realmente para nosotros es un orgullo haber trabajado en ella es la ciudad de Ávila Ávila dio un pasito más que Rivas Ávila ha orientado esta innovación también a su patrimonio y ahí está la ciudad de Ávila seccionada en tres grandes espacios donde se han adoptado diferentes estrategias lumínicas el espacio de lo que llamamos intramuros la zona realmente más histórica pues se ha desarrollado una tecnología LED que permite que ese espacio se potencie su ambiente un ambiente medieval un ambiente que incita pues a disfrutar a pasear con tranquilidad por este espacio para contemplar los monumentos una zona extramuros una zona más de negocios de actividad comercial donde un tipo de alumbrado incita un poquito más a este movimiento a esta actividad y una zona de extra digamos de extra radio donde realmente viven los habitantes de Ávila y que realmente ahí lo que se han tenido es la tecnología anterior no se ha adaptado hacia la tecnología LED se ha aprovechado lo que existía en Ávila había unas instalaciones que estaban en muy buen estado por lo tanto muchas veces no es necesario cambiar toda una ciudad lo más interesante ha venido bueno pues en el cambio creo que han visto antes una ponencia del teniente alcalde de Ávila explicando el impacto que ha tenido y viendo pues algunas de las imágenes como las calles han ido transformando de una solución que contaminaba lumínicamente que desperdiciaba mucha energía hacia una solución que realmente ahorra y además se mejora la calidad el paso cualitativo que ha dado Ávila ha sido crear esa misma ruta que Valladolid tiene pues lo está creando en este momento está en construcción algunos monumentos ya están iluminados y preparándose pues para estos grandes eventos que Ávila espera recoger en el próximo año pues creando una ruta de monumentos de zonas donde el ciudadano puede ver la ciudad de Ávila y la ciudad de Ávila el impacto que tiene en la parte de contaminación lumínica viendo la ciudad de noche antes realmente muy uniforme no se distinguían los monumentos ahora que ya realmente es un lienzo que se puede en negro donde se pueden destacar aquellos monumentos que queramos y realmente donde estamos utilizando la energía con lógica y por último el proyecto de la ciudad de Palencia un proyecto para nosotros muy importante porque ha sido el primer proyecto a nivel europeo donde se ha combinado la tecnología LED con las tecnologías de la comunicación la ciudad de Palencia ha sustituido una parte de ella 3.000 puntos de luz por tecnología de LED conectada estamos viendo algunas de las imágenes de las calles pero para nosotros quizás esta es la parte más interesante el control que ahora mismo Palencia tiene de su alumbrado en tiempo real estamos viendo un pantallazo de un dispositivo y todas las posibilidades que esta tecnología trae medición de energía detección de averías en tiempo real customización o de ecuación de los niveles lumínicos según las preferencias de cada zona de cada calle todo esto es realmente sencillo a golpe de un clic y fácilmente ejecutable y permite tener un control absoluto sobre el alumbrado y bueno ya terminando lo que sería un poco el futuro del alumbrado pues aquí algunas ideas muy importantes una idea es bueno pues posibilidades por ejemplo como es esta integrar la conectividad la conectividad 4G en las ciudades en las farolas o en las columnas de alumbrado es una solución que Philly se ha desarrollado junto a la empresa Ericsson trabajar en fomentar este uso inteligente del alumbrado a través de documentos a través de plataformas en las que participamos con diferentes ciudades y diferentes empresas en el uso correcto de la iluminación importante el papel digamos de Lighting the Cities el papel verde donde se implica al ciudadano y se le piden a los responsables políticos que realmente tengan al ciudadano en cuenta desde el principio desde la concepción de una transformación de este tipo porque el ciudadano puede aportar y además el ciudadano puede sentirse partícipe de este cambio y por último pues el horizonte 2020 que es digamos el futuro las posibilidades en financiación que hemos visto antes en una de las ponencias que van a permitir pues desarrollar este tipo de proyectos a través de la financiación europea o a través de las inversiones de los fondos FEDER que están según las regiones pues con mayor o menor participación y por último una referencia a Elche Elche tiene un proyecto muy importante que está ahora mismo en una fase de adjudicación de la asistencia técnica donde Elche va a atacar todos estos aspectos energéticos y el alumbrado es un aspecto muy importante y la iluminación de los edificios y donde tiene un objetivo muy ambicioso de renovar todo este consumo energético que tiene la ciudad en sus administraciones públicas y donde realmente se esperan invertir cantidades importantes de dinero en eficiencia energética estamos hablando del orden de los 20 millones de euros y donde la Unión Europea ha facilitado pues esta asistencia este proyecto este diseño de la ciudad de la ciudad Smart City y el futuro a través de la financiación europea muchas gracias Hola soy Javier Jorge vengo de Vodafone y hoy vení a hablar de las Smart Cities pero con el concepto de la búsqueda del bienestar y cuando hablo de la búsqueda del bienestar en no pocas ocasiones vamos a algún sitio a hablar de una Smart City y prácticamente toda nuestra conversación se centra exclusivamente en un ahorro del coste sin pensar tampoco en los beneficios del ciudadano que le estamos prestando entonces para hablar del bienestar he traído la definición del bienestar y el bienestar se llama el conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana si cogemos todos los factores que dependen del entorno para conseguir esto y que dependen de la administración para nosotros es donde empieza el concepto de Smart City hay dos partes fundamentales hay una parte que es todo el concepto de reordenación urbana como decía May esta parte de hacer que los niños vayan al colegio andando pues crear una ciudad más agradable más caminable con más espacios verdes con menos coches menos polución y que te favorezca también el uso como el mejor medio de transporte que se inventó en Elche que es el zapato ¿cuáles son los cuatro pilares que desde Vodafone estamos atacando principalmente? pues el primero es las cuestiones ambientales y las restricciones energéticas ¿de acuerdo? el segundo es la comunicación fluida de los actores ahora entraré un poquito en cada uno de ellos el tercero es el uso compartido de bienes y servicios y el último en la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ¿vale? desde el punto de vista de cuestiones ambientales y restricciones energéticas pues ahí lo primero y fundamental es la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero ¿de acuerdo? crear reducir toda la parte de transporte privado que emite tantísimo gases a la atmósfera y que produce malestar social y sobre todo también toda la optimización de las redes de servicios urbanos como pueden ser los camiones de recogida todo este tipo de cosas hacer que sea más óptimo para que tengan menor gasto de combustible y emitan menos gases a la atmósfera el segundo es el uso racional de los recursos naturales lo primero el despil y farro de los recursos como antes decía me parece que era el compañero de La Rioja el poder si tú tienes la capacidad de prever que mañana va a llover aquí para que vas a regar hoy y gastar agua y todo esto hay que articularlo de una forma que funcione totalmente automático y el segundo por supuesto el uso de las energías renovables favorecer todo el uso de las energías solares eólicas con parámetros de medición que nos permitan controlarlas y gestionarlas de la forma más adecuada como decía el compañero la comunicación fluida de los actores aquí es importantísimo la colaboración del ciudadano el ciudadano hay que facilitarle las herramientas para que sea un consumidor de la información que nosotros le vamos a prestar desde la administración y que la use en su beneficio pero que además también sirva como proveedor de información hacia la administración para que la administración pueda tomar las decisiones que crea oportunas en cada momento de forma activa pues desde reportar cualquier tipo de incidencia de una aplicación o cualquier tipo de inquietud sugerencia o cosas así incluso hasta de forma pasiva como hemos visto en las soluciones de Big Data donde vemos cuáles son los movimientos de las personas que están asociadas y los flujos de turismo las concentraciones de personas que nos permitan hacer una reordenación por ejemplo del tráfico de los recursos del ayuntamiento como puede ser la policía y todo este tipo de personal para darles mejor servicio ¿de acuerdo? y luego por otra parte que los sistemas se conviertan en proveedores de información lo que hemos llamado ya creo que lo han dicho antes el internet de las cosas ahí Vodafone es el líder mundial en sistemas de información machine to machine que llamamos de máquina a máquina ya que disponemos uno de los grandes problemas que te encuentras cuando vas a desplegar un sistema de información es que todos los operadores a pesar de que tenemos una cobertura excepcional y llegamos a todos los sitios pues en la realidad no llegamos a todos los sitios y te encuentras que a lo mejor en una calle tienes una cobertura fenomenal o en un bajo o en una alcantarilla que tienes que tomar una medición pues no hay cobertura justo de tu operador de esta forma Vodafone ha diseñado un servicio que se llama la SIN Global de tal forma que el concepto es muy parecido a una tarjeta que navega siempre en roaming y siempre tira de tu cobertura pero en el caso de que no la haya se puede enganchar a cualquier otro operador y utilizar la cobertura de ese operador esto pues al final a nivel de control de activos pues facilita mucho la cosa porque no tienes que tener X tarjetas con un operador X con otro y las tienes que tener siempre localizadas es muy difícil el gestionar todo eso sobre todo en empresas de seguros empresas de vigilancia que van a muchísimas casas pues imaginaros la dificultad de gestionar todo eso y el beneficio que les ofrece este tipo de soluciones en la parte de comunicación fluida de los actores también una parte muy importante es favorecer el acceso a las personas discapacitadas también y sobre todo a los colectivos vulnerables como pueden ser los ancianos toda la parte de teleatención con las herramientas adecuadas para que esta gente esté atendida y haya un seguimiento sobre ellos y se le preste el mejor servicio uso compartido de bienes y servicios nosotros somos muy españoles somos muy de cada uno tener nuestro coche y si puede ser dos la moto y la bici propia y la verdad que también tenemos que intentar evolucionar al uso compartido dentro de ese plan de reestructuración una parte importante es dotar de las infraestructuras de transporte adecuadas a las ciudades que sean fáciles de usar y además que estén perfectamente sincronizadas para que no tengamos una depreciación de cara a usar nuestro vehículo personal el uso de autobuses eléctricos el alquiler de bicicletas en cambio en la presentación he puesto la de Elche que ya es una de las ciudades que ya lo tiene implantado y también incluso el uso de automóviles de alquiler movidos por electricidad este es el caso por ejemplo en Palma de Mallorca te encuentras para el turismo que puedes en todos los hoteles alquilar un coche eléctrico un smart de este caso para moverte por la ciudad de una forma de la más limpia y por último cómo integramos todas estas tecnologías en la información y la comunicación porque al final recibimos input de muchos sitios recibimos input del agua recibimos input de la electricidad recibimos input de los sistemas meteorológicos recibimos input del tráfico de las contaminaciones pues al final este es el papel que tiene el Big Data son grandes infraestructuras donde podemos gestionar toda esta información que viene de diferentes áreas y manejarlo para poder coordinarlo entre ellos o sea el hecho que parece muy banal de que si mañana va a llover porque el detector meteorológico lo ha detectado y que tu sistema no riegue en automático que no sea una persona el que tenga que tomar esa decisión pues no es una cosa que a priori para que parezca muy banal no resulta sencilla y para esto pues todas estas infraestructuras de Big Data en las que estamos trabajando y nada agradeceros vuestro tiempo y cualquier cosa pues me tenéis por aquí gracias bueno buenos días lo primero que quiero hacer es dar gracias a la organización y en especial al Ayuntamiento de Elche por habernos invitado pues a estas jornadas sobre innovación sobre smart cities conceptos que creo que ahora están muy en boga y que en tiempos pues como los que estamos de crisis necesitamos para poder renovarnos y para poder un poco reinventarnos yo les voy a hablar hoy de internet de las cosas un tema que ha salido durante la mañana varias veces con un poco esos tres esos tres parámetros que hay ahí sensores conectividad y aplicaciones que son un poco los tres parámetros que para nuestro entender componen lo que es el internet de las cosas pero antes de eso quiero en tres diapositivas presentar nuestra compañía para aquellos que no nos conocen todavía bueno el grupo Avertis es un grupo multinacional con presencia actualmente en más de 11 países es un grupo que cotiza en el IBEX 35 es un grupo gestor de infraestructuras que ese es un poco nuestro leitmotiv con unas cifras pues económicas pues yo creo que estupendas fenomenales y que en principio trabajamos en dos sectores como ahí veis habla de diversificación y hablamos de dos sectores el grupo ha ido creciendo especialmente en la última década desde el 2000 desde 2000 2001 para acá ha ido incorporando sociedades a su accionariado ha ido entrando en nuevos países y como veis ahí pues las compañías que aparecen son del área de las telecomunicaciones o del sector de las autopistas en particular en la comunidad valenciana nuestra presencia viene de años atrás a través de AOMAR la concesionaria de autopistas que cruza de norte a sur la comunidad valenciana en el ámbito de las telecomunicaciones la adquisición de Tradia la adquisición de Retevisión y la entrada en el capital de Ispasat han sido sin duda los tres puntos o las tres referencias que nos han hecho crecer en ese ámbito actualmente como ya he comentado las dos áreas de actividad son las autopistas y las telecomunicaciones y si el grupo su leitmotiv es gestor de infraestructuras en particular en el ámbito de las telecomunicaciones es ser un gestor de infraestructuras de telecomunicaciones valga la redundancia ¿qué infraestructuras? pues bien Avertis Telecom dispone ahora mismo de una red de emplazamientos de repetidores más de 6.000 puntos repartidos por toda la geografía española como veis ahí hay algunas fotografías de algunos muy conocidos Torre España el Pirulí en Madrid Torre de Colserola en Barcelona centros de control que supervisan y gestionan todas estas infraestructuras pero también tenemos aquí algunas más próximas para el entorno de la ciudad de Elche pues tenemos el repetidor de Crevillente o el repetidor de Elda que como veis están ahora mismo pues llenísimos de antenas y por tanto haciendo un uso de ellos intensivo ¿para qué utilizamos estas infraestructuras? pues para desplegar redes de telecomunicaciones ¿redes como cuáles? pues como las redes de TDT llevamos toda la TDT de los de los radiodifusores nacionales redes de FM ayudamos a algunos operadores de telefonía móvil también dándoles soporte con nuestras infraestructuras y ahora las vamos a utilizar las estamos utilizando para desplegar redes de IoT de Internet de las Cosas y con esto ya entro un poco en materia ¿qué es el Internet de las Cosas o qué entendemos nosotros que es el IoT? bueno hay previsiones los gurús del sector Cisco en particular tiene previsiones en las que dice que las personas conectadas a Internet pues evolucionaremos conforme evolucione la población mundial tenemos ahí un potencial de usuarios o de personas conectadas pues que va a estar en torno a los 7.000 millones de personas 8.000 millones de personas que vamos a estar en el planeta Tierra sin embargo las previsiones que hace Cisco es que de aquí al 2020 el número de objetos conectados a Internet va a crecer de manera exponencial si hablábamos de 7.000 millones de personas conectadas a nivel de objetos se habla de 50.000 millones para el 2020 con lo cual es donde se prevé el crecimiento de este tipo de soluciones nosotros como he dicho antes voy a hablar de esos tres paquetes que veis abajo de sensórica de conectividad que es donde realmente os quiero presentar la innovación que hoy traemos a la jornada y luego pues de procesos de personas de aplicaciones de para qué vamos a utilizar esos sensores conectados bueno a nivel de sensores nosotros no somos un fabricante de sensores pero sí que es verdad que vamos a trabajar en la dinamización de ese ecosistema hay muchas empresas que ya tienen un porfolio de productos muy amplio desarrollado de muchos tipos sensores de humedad de temperatura sensores de llenado para contenedores sensores que se utilizan para medir caudales de agua sensores de todo tipo en esta diapositiva os presento algunos ejemplos reales de sensores que se utilizan para aplicaciones yo creo que de las que se acostumbra a hablar cuando se habla de Smart City el primero de arriba es un contador eléctrico y lo que hay a su lado pues es un sensor que permite hacer telelecturas del contador eléctrico con el fondo azul abajo a la derecha pues idem para un contador de agua en medio en la parte de abajo veis que pone Fast Park es un sensor para plazas de aparcamiento en superficie para la ciudad y en la esquina izquierda abajo pues es un sensor es un perdón es un dispositivo para conectar multipropósito al que le podemos conectar diferentes sensores y que lo que hace es dar conectividad el de arriba a la derecha es casi una frivolidad es un dispositivo es un collar para una mascota en la que bueno pues puedes tener de tu mascota puedes tener datos desde donde está hasta donde los kilómetros que ha recorrido a lo largo del día es bueno es algo que nos puede parecer un poco frívolo pero que realmente estalla en el mercado conectividad segundo capítulo ahí bueno veis que hay un poco un escenario de posibles tecnologías para conectar esos dispositivos muy amplio algunas muy conocidas el wifi por descontado el bluetooth lo usamos todos la tecnología 3G 4G las que los operadores de telefonía ponen a nuestra disposición también puede utilizarse para conectar objetos sin embargo os quiero hablar de Sigfox que lo veis ahí en medio no sé si veis el dibujito de la mariposa que es una tecnología nueva que sale y es específica para el internet de las cosas agradezco la referencia que ha hecho el teniente alcalde de Ávila que ha hecho la referencia pues a nuestra colaboración entre Avertis y el ayuntamiento porque realmente creo que ha sido es la primera ciudad de España en la que vamos a hacer un piloto real con Sigfox bueno ¿qué es esta tecnología? ¿en qué consiste? bueno ahí veis un poco hemos intentado posicionar en un mapa intentando ordenar las diferentes tecnologías que existen de conectividad algunas más complejas otras más sencillas o algunas de mayor alcance otras de menor alcance en particular esta nueva tecnología dos de las prestaciones que tiene es que va a ser facilísima de usar muy sencilla en su implementación y con un largo alcance lo que nos da buenas prestaciones en cuanto a cobertura puntos fuertes de esta nueva tecnología bajo coste precios muy competitivos de conectividad bajo consumo energético nos podemos casi que olvidar para varios años de cambiar baterías o de conectar esos dispositivos a un punto de luz largo alcance como ya he dicho y facilidad de uso como ya he dicho y luego sí que es verdad que una de sus características que bien pudiera parecer una limitación es la que pongo abajo de la diapositiva y es que lo que busca esta tecnología es muchos dispositivos conectados pero con una limitación en cuanto al volumen de datos enviado al cabo del día poco volumen de datos poca frecuencia lo que nos lleva un poco a casi llamarla el twitter de la conectividad sería un poco el símil que podríamos hacer Avertis y Sigfox en el mes bueno hace pocos meses firmamos un acuerdo estratégico para desplegar una red a nivel nacional en España una red de internet de las cosas que ahora mismo está en fase de despliegue yo diría que ahora en la ciudad de Alche ahora mismo hay ya cobertura el lanzamiento comercial de esta red pues será en otoño a la vuelta del verano y ponemos nuestras infraestructuras para poder desplegar esta red aunque el acuerdo estratégico con esta compañía va bastante más allá España va a ser el segundo país en desplegar esta tecnología el primero ha sido Francia el segundo vamos a ser nosotros y el tercero ya se ha anunciado va a ser Reino Unido y en cuanto a aplicaciones bueno pues bien nosotros tampoco somos desarrolladores de aplicaciones pero realmente si no hay aplicaciones todo lo que he dicho anteriormente pues no tiene mucho sentido y que aplicaciones es que el abanico es tan amplio que bueno yo me voy a permitir aquí lanzar algunos mensajes algunas ideas pero desde luego yo diría que está todo por desarrollar aplicaciones en la ciudad aplicaciones como la fotografía que veis ahí que es una papelera inteligente que avisa de cuando está llena para que los servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos vayan a recogerla en el hogar nosotros como ciudadanos es posible que en los próximos años pues nuestro entorno nuestro entorno próximo nuestro hogar nuestros allegados estemos mucho más conectados que lo estamos ahora o ejemplos como el tercero que aunque también parece una frivolidad pero es una realidad un pastillero inteligente que lleva el control de las pastillas pues que has tomado o te recuerda cuando te toca tomar la siguiente pastilla más ejemplos en la ciudad pues sensores de plaza de aparcamiento que bueno pues lo que pretenden es dar información en tiempo real de dónde están las plazas libres y dónde están las ocupadas y por tanto guiar al conductor para que busque de una forma más rápida y óptima donde hay una plaza libre para aparcar en el hogar nuevamente pues temas de calefacción automática en el hogar realmente yo lo interpreto un poco como llevar la domótica al extremo vamos a hablar de internet de las cosas y vamos a conectar todo nuestro hogar bien pues sería el concepto de domótica que todos conocemos multiplicado y en mi cuerpo pues otro ejemplo también un poco que yo creo que llama mucho la atención que es una pastilla un medicamento digerible que incorpora un chip que pues puede perfectamente ser digerido y no representa ningún problema para nuestro organismo en particular en la ciudad el concepto Smart City bueno lo que se pretende creo que es un mensaje también se ha dado esta mañana es que la ciudad los gestores de la ciudad tengan una visión transversal de su ciudad una visión global hay muchas áreas de actividad en la ciudad el área de parques y jardines el área de recogida de residuos el área de salud el área de seguridad el área de movilidad el tráfico es una de las más importantes lo que se pretende con un proyecto Smart City es aunar interrelacionar y cruzar información de esas distintas verticales que yo creo que hasta la fecha no se hacía y a nivel de empresa y aunque bueno yo creo que hoy hablamos de Smart Cities parece que nos centramos un poco en lo que es ciudad pero también hay aquí emprendedores y también es posible que al sector privado al sector empresarial pudieran interesar estas soluciones para mejorar sus procesos en el área empresa pues tenemos también varios ejemplos o varias aplicaciones en agricultura y medio ambiente ¿se puede sensorizar el campo? pues sí se puede sensorizar el campo con sensores que avisan del riesgo de helada o que avisan del nivel de humedad que hay en el campo y nos pueden ayudar a regar o no regar se pueden medir un montón de variables que te sirven para supervisar cómo evoluciona la cosecha ¿se puede sensorizar en el ámbito de la logística? pues también se pueden sensorizar los contenedores que llevan mercancías de un puerto a la fábrica en el interior de España se pueden sensorizar palets se pueden sensorizar distintos productos ¿se puede sensorizar en el ámbito de la cadena de frío? sí se puede sensorizar para llevar un control extremo a extremo de la cadena de frío útil para productos congelados útil para productos cárnicos útil para productos que necesitan eso en el ámbito del sector privado y de la empresa pues encuentro también muchísimas aplicaciones y por último pues nada tres reflexiones tres reflexiones en los tres niveles que he tocado a nivel de individuos nosotros como nuestro yo pues es posible que en los próximos años pasemos de estar conectados a estar hiperconectados para los gestores de ciudad pues aprovechen estas tecnologías estas tecnologías de conectividad todas estas soluciones para mejorar en los procesos para ahorrar para comunicarse mucho más con los ciudadanos porque ese es uno de los puntos importantes comunicar con el ciudadano y que el ciudadano comunique con el consistorio con el ayuntamiento y para las empresas véanlo también como una oportunidad para mejorar en sus procesos posiblemente ahorrar costes ahorrar tiempos incluso ser más competitivos nada más muchísimas gracias gracias aplausos aplausos